Horóscopo de Sagitario para hoy, miércoles, 26 de julio de 2023 Sagitario, la organización será tu mejor arma para hacer frente al trabajo que tienes. Tu actitud perseverante atraerá el reconocimiento de quienes trabajan contigo. No vas a tener ni tiempo ni ganas de mover tu dinero, es mejor que esperes. En el amor, si sabes lo que quieres y diriges todos tus esfuerzos a conseguirlo, lo harás. Si evitas a ese compañero, no tendrás problemas, ve a lo tuyo. Se te dará muy bien el trato con la gente nueva que conozcas hoy. Trata de salir más, te estás aislando un poco y no te conviene para nada. Podrías visitar o recibir la visita de alguien de la familia que no ves mucho. Trata de desconectar un poco de todo, aíslate y relájate escuchando música. A tu salud le sentaría muy bien salir y pasarlo bien con los amigos, no todo son obligaciones. Tienes un estado anímico y físico envidiable, no dejes de aprovecharlo. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!